Y hablando de la policía, esa institución en conjunto con la alcaldía del Distrito Nacional y el Banco de Reservas dieron el primer picazo para la construcción del destacamento del Parque Mirador Sur. Esta obra se realizará con una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos. En la actividad, el alcalde David Collado expresó que la remodelación de este destacamento era necesaria por la cantidad de atracos que se registran en esta zona. ¿Cómo que eso va a detener los atracos? Ay, David, tú no sabes. David, eso no va a detener los atracos, David. Mientras que el director de la uniformada Nea, Aldrin Bautista, indicó que se reforzará el patrullaje en todo el Mirador Sur, ahora sí, para garantizar la integridad de las personas que acuden a realizar ejercicios en este parque.